Aquí no solo venden flautas bien baratas, también bastante llenas. ¿Qué onda amigos? Yo soy Mauro de No Manches Qué Rico y hoy vamos a probar una de las flautas más vendidas de la Ciudad de México. De hecho, me encuentro en Miguel Hidalgo, en la calle Manuel Carpio 125, frente de las flautas Santo Tomás. Y aquí huele riquísimo porque ellos venden no solo flautas que son bastante baratas, también bastante ricas. Entonces ya vamos a checar cómo se ven esas claras. Amigos, les presento aquí, Chef Estrella Claudio. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, aquí muy feliz de estar contigo este día. ¡Ah, qué chido! De hecho, amigos, Claudio tiene un producto bien interesante. ¿Qué estás vendiendo? Vendemos, nos dedicamos a la venta de flautas, tenemos varios sabores. Tenemos de carne, de pollo, de queso, de papa y de frijol. ¡Guau! ¿Nos enseñas tu negocio? Claro que sí, mira, pásale por acá. A ver, ahorita Claudio nos va a dar un tutorial bien chido como armas, un puesto de flautas bien exitoso porque... ¿Cuántos sucursales tienen ustedes? Tenemos cinco sucursales. Tenemos cinco sucursales. Esta es una de ellas y las demás se encuentran por lo que es toda la parte de Reforma, por el Ángel de la Independencia, Torre Mayor y toda esa parte de por allá. ¡Órale! Y aquí en tu fondo veo un montón de charonas con flautas. ¿Qué es? Mira, tenemos las flautas así como llegan aquí, frescas. Aquí tenemos, por ejemplo, les muestro, aquí tenemos la de papa que viene así. Tenemos una cocina la cual se encarga de hacer todos los guisados, lo que es el pollo, la carne, cortar el queso, hacer la papa, hacer los frijoles. Los frijoles son fritos, son caseros, se podría decir. Y obviamente se encargan de enrollar las flautas, de hacer los tacos y obviamente ya llegan acá, llegan en estos moldes. Lo cual, como les digo, llegan así frescas, cruditas. Y ya de aquí nos pasamos a lo que es el sartén con el aceite para freírlas y que salgan bien doraditas. ¿Las flautas cruras hace tu mamá? Bueno, tenemos gente que nos ayuda. La receta viene desde lo que son los abuelos. El negocio viene desde que son los abuelos y la original fue mi abuelita la que se encargó de hacer toda la receta. Entonces, ¿tú aprendiste todo de tu abuelita? Así es, claro. Ella es la que se enseñó y también se hace carne, se hace el pollo, se hace todo. Y ya, tío, llegan aquí y aquí es donde las preparamos y se entregan al cliente. Amigos, esto me gusta muchísimo, ¿no? Esto es un negocio que nació de las manos de la abuela. Entonces, también en las recetas de ustedes, como esto se va a reflejar, ¿no? Sí, exactamente. Digo, se han ido como perfeccionando y se han ido ahí haciendo dos que tres modificaciones, pero siempre se ha tratado de conservar lo más que se pueda la receta, ¿no? Ah, qué chido. Entonces, amigos, aquí tenemos nuestras charolas con las flautas crudas. Y aquí tenemos, ¿qué es? ¿Aceite, manteca? Aceite. Lo tenemos a cierta temperatura, lo cual ya de aquí, cuando llegan las cruditas, les damos una pasadita por el aceite para que no se rompa la tortilla, no se quiebre. Las dejamos escurrir bien y las vamos acomodando en nuestras charolas. Ya después, cuando nos las pide el cliente, se les vuelven a poner en el aceite, pero eso es para que ya agarre un dorado perfecto si al cliente le... A ver, ¿nos puedes enseñar eso? Claro. Las vamos a acomodar, te digo, poco a poquito. De aquí la pasamos para acá y metemos. ¿Cuánto tiempo lo doras? No, aproximadamente lo dejamos unos de 40 segundos a un minuto aproximadamente para que agarre bien. De todos modos, con las pinzas, se le va atacando la flauta y cuando ella se sienta crujiente, doradita, ya es ahí el momento en el que hay que sacarla. Ese, primero se antoja bien cambió un amigo, pero la cosa es que es bien rápido. Eso también es parte del éxito del negocio, ¿no? Sí, exactamente. La rapidez es algo que nos caracteriza, sobre todo lo que es la receta. Porque somos, hasta el momento hemos traído lo que es la receta de la abuela y es algo casero. No es algo que se haga al aventón o no es algo que se haga mal. Sinceramente es algo que se hace con mucho amor todavía y con mucha pasión. ¿Cómo sabes qué es qué? Porque todo se ve igual. Tenemos cierto acomodo. Por ejemplo, aquí en esta parte ponemos lo que es la carne, de este lado ponemos el pollo, aquí el queso y aquí dividimos lo que es la mitad de papa y la mitad de frijol. Es por eso que ya sabemos cómo van acomodadas, todos los puestos y todas las sucursales tienen el mismo acomodo y entonces ya es más rápido agarrarlas y saber de qué sabor son. Todo tiene sistema aquí, nada es desmadre, hasta se ve bonito aquí, ¿eh? Cómo acomodan todo. Y luego, ¿cómo armas un orden? ¿Me puedes enseñar? Claro que sí. ¿Cómo haz un orden y explícanos el proceso mientras...? Ok, va, que va. La carne, por ejemplo, pues se le meten lo que son especies y todo eso para que tenga un sabor muy rico. No solamente es carne así hecha, tiene buen saborcito. ¿Es un guiso? Es un guiso, exactamente. El pollito igual no es solamente la pechuga así como tal, sino es adobado. El pollito se adoba, se hace su chile adobado y todo eso y pues se prepara también para que sepa mejor. La papa no es solamente la papa, sino es como un puré, se le pone su mantequilla, se le pone su sal y todo eso. Por eso se ve tan blandito. Exactamente. Y el sabor cambia porque pues muchas personas nada más hacen la papa así por hacer y no le meten lo que debe de llevar para que sepa bien. Entonces, este, te digo, se hace como si fuera un puré. Los fricolitos, por ejemplo, también son... ¿Es también un guiso? Sí, es también un guiso, exactamente. Se le pone pasote, su cebollita y todo eso. A eso estamos sacando todos los secretos, ¿eh? Los secretos de la abuela. No te he dicho todo todavía porque también ahí tenemos más secretos, pero así es lo que se puede decir. Y, por ejemplo, ahorita ya salió una ordencita. Pasamos de este lado lo que es a prepararla. Le ponemos lo que es su plastiquito aquí al plato. Ah, y ustedes obviamente también aplican el truco de la bolsita. Exactamente. Para que no necesitan lavar. De todos modos sí se lavan, ¿verdad? Pero para que no se ensucie mucho. Pero quiero enseñar un detalle, Claudio. Sí. Chequen aquí, amigos. Bioregradable. Bioregradable. Exactamente. Claudio. Bon, respeto. Cuidando el planeta ante todo. Sí, no manches. Oye, ¿cuestan más estas bolsitas? Un poquito. Sí, son un poquito más caras, pero la verdad es que lo vale para cuidar el planeta. Entonces, hay que ser también... Con estas bolsitas, amigos, pueden hacer composta en la casa. Ah, no es cierto, creo que es verdad. Pero esta orden va a ser para llevar. ¿Qué, amiga? ¿Va a ser con todo? A ver, ¿qué significa con todo, güey? Con todo, mira, tenemos lo que es salsa verde, salsa roja, su col, queso rallado y su crema. Tenemos una preparación especial que se dice bandera, que es mitad de salsa y mitad de salsa. Que se prepara de esta manera. Le ponemos la mitad de salsa verde, la otra mitad de salsa roja. Ahora su colcito. Le echamos la col. Ok. ¿Y qué queso es? ¿Qué vas a poner ahora? Es quesito rallado. Cuando lo compramos fresco, lo compramos al día, precisamente para que no se seque. Entonces, la mañana vas al mercado a comprar, no sé, toneladas de queso. Porque pones un montón, ¿eh? Le echamos su queso y hasta arriba la cremita. ¡Cremita! Órale. Oye, una pregunta muy importante. ¿Qué tan picantes son tus saltas? No, no son tan picantes. La gente aquí dice al ladito que no es tan picante la salsa, pero necesitamos probar, ¿eh? Eso es la cosa. Entonces, ahorita también vamos a pedir un orden de estas chuladas y nos vemos en la degustación, ¿eh? Me gusta todo, pero el simple hecho de llegar, dar una orden, que el cliente se la coma también, que la disfrute y que hasta el último te diga que son las mejores flautas que ha probado, es lo que más me llena. ¡Woop! Amigos, y ahora bienvenidos a una degustación bien especial. Eso va a ser un albur enorme ahora, pero nos vamos a compartir una flauta. El buen Dani y yo, ¿qué dices, Dani? Hay que compartir flauta. Primero, amigos, por favor, chequen. Me encanta que primero las flautas salen 100% crujientes. Esto es la cosa. Luego meten salsa. La salsa te puedes mezclar. Puedes decir mucha salsa roja, mucha salsa verde, una tercera parte salsa roja. Lo que quieres, ¿no? Luego, un montón, otra vez, de una cremita bien, bien fresquita y también un montón de queso. La neta, meten muchísimo queso. Muchas, muchas cosas. La cosa es que yo voy a empezar de comer como en la manera en que yo siempre como flautas. Es que tomas la flauta en tu mano y entras. Así. ¿Así? Ajá. El problema con esta técnica es que ensucias, pero por completo. Primero la barba, luego tus manos. Creo que hay una mejor manera. A ver, Dani, tú sabes una mejor manera, ¿verdad? Me estaban dando una palita. Empujas tu flautita y mira. Amigos, eso me gusta mucho. ¿Por qué no te ensucias? Y esto se ve con estilo, ¿eh? Esto es comiendo con gracia. Yo normalmente, para decirte la neta, Dani, tú también te ensuciaste bien, cariño. Bueno, ahora yo digo que mi versión es más para los comelones que tienen mucha hambre y el resto es más para las damas. Pero ahora, amigos, espérenme. Oh, oh. Ah, miren, eso también pasa. Ya se me rompió mi flauta. Están muy doraditas. Disfunción de flauta, güey. Es que está aguadita porque, aunque están bien doradas, la salsa que la avientan empieza a remojar esto. Pero no hay problema porque con la cucharita también te lo puedes comer y empiezas a ver como enchiladas también. A ver, ahorita tiempo de probar, ¿no? Amigos, la flauta está al millón. Está súper crujiente. Esto es lo primero. Ahora yo tengo una flauta de pollo y se mezcla súper chida con todo. Es que con esto te das cuenta que en estas flautas de aquí tienen un montón de tradición. La abuela de Claudio estaba perfeccionando esta receta y creo que Claudio y su familia estaban poniendo hasta más optimización. Y no manches, el producto ya está al millón. Yo puedo entender por qué tanta gente están pidiendo estas flautas porque aquí todo el tiempo hay gente. Todo el tiempo hay fila. Y la neta yo puedo entender muy bien por qué, güey. Sí, porque sabe mucho a comida casera. Que te prepara tu mamá así con sopita, algo así. Sabe muy, muy casera. No sabe aún a comida de calle. Sí, sabe a casa porque es hecho en casa, pues, ¿no? Amigos, que casi olvidé es hablar poquito de precio, ¿eh? Un horne por $49. Y esto me parece, la neta, me parece bastante bien porque con tres flautas te llenas bastante, bastante bien. Sí. Esa es la cosa que con esto ya estás. Entonces vas y te entregan esto primero rapidísimo. $49 pesos al 100, ¿no? Sí, porque las flautas están bien gorditas de carne, ¿eh? No crean que tiene así poquito. No, no, no. No, la muerdes y sientes la carne, sientes así todo el sabor. Sí. Entonces sí está. Sientes la flauta en tu boca. Ja. La neta, me parece bien, bien camión, ¿no? Güey, todo, todo, todo está bien hecho. Esto si tú te vas a un restaurante facilito, te la dejan en $100 pesos. Sí. Porque yo he tenido flautas más caras y más feas y más chiquitas. En este momento nos encontramos afuera del Politécnico de la ESCA y tenemos un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Los invitamos para que vengan y prueben las mejores flautas. Tenemos la orden de 3, de 4 y de 5. La más barata es la de 3 que tiene un costo de $49 pesos. Muchas gracias por ver mis videos. Suscríbete a mi canal. Y nosotros nos vemos muy pronto. Chao, chus. Good night. Y provecho.